Y Esto yo lo jugaba de antes, yo jugaba yo antes mucho de estos entonces puede que no sea tan malo No está tan difícil, yo pensé que estaba más difícil Y si, y si, bueno no siento que está tan difícil Ok se fueron unos Ok ya se puso más loco creo no, ya como que ya se enojó Me da risa la cara que pone cuando falles una Ok ya se pone más loco eh Nah no se crean, está bien fácil Ay Ok ya es Ya como que ya le está dando el ataque Ya se voy Es que yo jugué mucho Yo jugaba mucho esto cuando estaba chico Entonces no me cuesta tanto Supongo que a gente le cuesta trabajo Se los juro que es la primera vez que he jugado Pero yo jugaba mucho esto Está fácil Ya me di cuenta Porque están apuntando a la morra wey estos Ay Está en hard Se supone que está difícil Se supone que está difícil Ay Ay Es mal hasta la voy a hacer levantado wey Y si Cualquiera puede jugar este juego No creo yo que me vaya yo a enojar No creo que me vaya yo a enojar Pero este es un guerra Y en guerra La gente morir Alrida Se supone que se oscura Así que te amo Este año Hahahaha Hala 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 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! Va a ser, ok, va mi parte, va mi solo Siento que a ese güey le ponen más difíciles que a mí, por alguna razón Estoy sacando mucho puntaje, no? Ay, güey! Eh, se pone al lado No, 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 no! Eso fue todo! Eso fue todo! Nah, güey! Me están estafando Eso sí, todo por el video, espero les haya gustado Ok, está demasiado fácil este juego Hasta que no me traigan algo difícil No me voy a enojar y no voy a gritar Ahí está el gameplay para que lo vean amigos Gracias a todos los que estuvieron por acá Si quieren verme jugar las siguientes semanas Pues... Porque veo que es como por semanas Pues me lo paso, no estuvo tan difícil Estuvo bastante cool, me la pasé muy bien Está bien bizarro Y aparte me recordó cuando estaba más chico Así que muchas gracias a todos Y nos vemos Bye, bye!